Muchas gracias por preferirnos. Esto es en Directo 56 y nos encontramos hoy martes en lo que es la sección de prácticas en la tanda de la mañana con el equipo de Indios de San Francisco con miras al inicio de este próximo torneo. El 18 de junio se canta Salto al Centro en la República Dominicana y en el día de hoy nos encontramos con el talentoso jugador de San Francisco de Macorís que por segundo año, al menos de manera consecutiva, está practicando con el equipo de Indios y ver sus posibilidades de poder hacer el equipo grande ya para este torneo. Y hablo de Rafi Davis Polanco. Rafi, un placer poder tenerte con nosotros en esto que es la deportiva de Indirecto 56. Un saludo a mi gente de Indirecto 56, a todo el equipo, a usted principalmente por venir a toda la práctica. Tomo mucho en cuenta eso. Gracias por venir. Rafi, ¿cómo ves ya en este segundo año, como decía, de manera consecutiva, primero el crecimiento a nivel de tus compañeros y técnicos? No, yo creo que la cosa ha evolucionado mucho desde el año pasado hasta ahora. Todo se ve mejor, todo está mejor. El equipo, yo personalmente, físicamente, yo creo que todo está mucho mejor que el año pasado. Tu mentalidad, ¿cuál sigue siendo con el equipo de Indios? ¿Qué se ha podido hablar? Si vas a estar en el equipo grande, si todavía no te has podido ganar un puesto en las prácticas. Entonces, estamos trabajando. Eso es cosa de ellos ya. No hemos tenido un acercamiento verbal ni de ninguna manera, pero yo creo que hay muchas posibilidades. Estamos con Dios. ¿Crees que entonces tu pueblo de San Francisco de Macorís podría verte en cualquier partido de la temporada vistiendo esa misma franela, pero ya en juego real? No, sí, con Dios por delante sí. Eso es lo que van a ver este año, si Dios lo permite. Rafael, estuvimos viendo también una publicación que yo en lo personal me sentí muy feliz sobre un equipo mexicano que quiere hacerse de tu servicio como jugador ya profesional de baloncesto. Cuéntanos sobre esto. Eso está en curso. Lo que pasa es que el consulado mexicano la está poniendo en China porque necesita un permiso de trabajo, ya que tengo un contrato de trabajo. Entonces, el permiso tarda mucho tiempo para que salga. La visa de turista la gestionamos y no se pudo hacer posible porque no va con el contrato, ¿me entiendes? Son dos cosas muy diferentes. Si el turista es turista y si el trabajo es trabajo. Entonces, vamos a ver en el poder de Dios qué se puede arreglar en estos días. Si no, pues estaré desertando y quedándome aquí, si Dios lo permite. En el caso de que eso sea positivo, ¿has podido hablar, al menos con el gerente Neody Rivera, de que si se te da la oportunidad de marcharte y si tendría que regresar luego de volver al equipo de Indios? ¿Qué tal es eso? Sí, sí. Yo desde que llegué le hablé, le expliqué lo que estaba pasando, le dije que hasta el final, hasta que yo no le diga que me voy, no me voy. Estoy aquí, ¿me entiendes? Ellos están abiertos conmigo a lo que sea posible. Ellos están dando un buen trato a los nativos, los gerentes de este año. Se les agradece mucho. Han cumplido con todo, con todo, principalmente con los jugadores locales y eso está muy bien por ellos. Rafi, en el caso de muchos jugadores jóvenes, cuenta la franquicia de Indios. Tú también eres un jugador joven, pero ya con vasta experiencia, porque iniciaste muy temprano tu vida como baloncetista. ¿Qué ves en estos jóvenes? No, hay mucho talento. Es muy diferente a lo de antes. Cada tiempo, o sea, mientras vamos evolucionando, vamos avanzando. O sea, no nos vamos atrasando. Las cosas están más difíciles hoy en día que hace 14 años atrás. Lo que te digo es que hay jugadores muy potentes este año y cada año va a haber más jugadores. Entonces, lo que hay que seguir entrenando más duro y tratar de jugar con más cabeza, porque el talento y físico lo tiene todo el mundo, pero en este es un juego que se necesita la cabeza y tranquilidad. ¿Entiendes? Ya estando desde el primer día en los entrenamientos, ¿qué espera Rafi Delvis de poder lograr como meta personal en el equipo de Indios? No, yo espero que con Dios por delante. Yo soy una persona que oro mucho, que estoy con Dios siempre y todo se lo debo a Dios. Desde todos mis procesos que he tenido malos, tanto buenos como malos, lo que le pido a Dios una oportunidad más para pertenecer a donde yo en verdad pertenezco, que es mi equipo de Indios, ya que llevo como 14 años incluyendo con ellos. Y le pido a Dios que me dé la oportunidad y para eso voy a seguir trabajando bien fuerte. Un mensaje final a esa fanaticada, dando a tu familia, a tus amigos, aquellas personas que no te conocen, pero increíble, confían en ti, en tu talento, de que tú puedes ser un jugador muy importante para esta franquicia. No, sí, toda mi gente de San Francisco y de muchos pueblos saben lo que yo soy, saben lo que yo doy. Yo les invito a que se den cita porque nosotros necesitamos el apoyo de los franco-mascorizanos, tanto los que están aquí, los que están en Nueva York, que apoyan mucho. Necesitamos que vengan, que les daremos lo mejor posible. Señores, ahí está Rafi Delvis Polanco con todos ustedes, jugador franquicia del equipo de los indios. Está tratando de ganarse un puesto y como lo escucharon ustedes hablar, así mismo como yo, él tiene muchas posibilidades de hacer el equipo de indios. Siga con nosotros, esto es Indirecto 56.